¡Ah! ¡Adelante, señor doctor! Gracias. Monserrat, te felicito. Tus clases de baile lograron lo imposible. ¡Oh, Ronald! ¿Qué pasó? Por tu llamada llorosa pensé que Charo te había terminado. Así lo creí yo. Pero precisamente recibí una cariñosa misiva de parte de ella. ¿Una carta de parte de Charo? ¡Ay, ven, ven, cuéntame! Así es, pero no sé si deba mostrártela. ¡Ah! ¡Ah, ya ves! ¡Monserrat! Confío en ti, Francesca, Lela, pero no lo comentes. Está un poquito subida de tono. Charo, subida de tono, por favor, Ronald. ¿Monserrat? Anda a la cocina a hervir agua. ¡Pero! Quiero tomarte. Anda a la cocina. ¿Quién hubiera pensado esas cosas de la señora Charo? ¿Qué? ¿Diciendo cartas de Chorito-san? Ah, no, Giro. No te puedo contar. Bueno, está bien, pero no se lo digas a nadie. ¡Eh! ¡Chorito-san! ¿Y qué piensas? Esta carta es bien directa, Ronald. ¿Crees que debo responderla en el mismo tono? Ay, no sé, Ronald. Es entrechar hoy tú este asunto. Francesca, por Dios. Tú me has aconsejado con éxito. Ahora pongo mi felicidad en tus manos. Bueno, escribiré una carta y yo la pondré en sus manos. ¿Cuánto te agradezco, Francesca? Ahora mismo le escribo. Monserrat, por favor, colócame un florero cerca. Necesito una fuente de inspiración para una carta de amor. No, mira. Ahí tú. Hola, mami. Papi, papi. Tú que conoces a Charo, ¿qué opinas de esa carta? A ver. Un momento aquí, por favor. Oh, por Dios. ¿Esto le escribió Charo? Sí, a Ronald Cross. A ese monocorde panzón. Pelado, ¿no? No, no, imposible. Psst, psst. Doctor Cabrera, el monocorde está aquí. ¿Qué hace aquí? Está escribiendo la respuesta. A ver, ¿qué le sale? ¿Me mandó a llamar, madame? Sí, Peter. Necesito que me hagas un favor. Lo que usted ordene, madame. Quiero que le lleves a Charo esta carta de Ronald Cross. Inmediatamente, madame. ¿Escuchaste bien, Peter? Esta carta de amor de Ronald para Charo. Escuché perfectamente. Cumpliré su cometido. Deme la carta. De más está decirte que nadie debe ver esta carta. Es confidencial. Así será, madame. Ronald puso todo su corazón al redactarla. No debemos traicionar su confianza. De ninguna manera, madame. Le prometí que yo no abriría esta carta. Sí, no se preocupe, madame. Aunque me muera de curiosidad. Espera para abrir la pinta. Ay, pensé que nunca lo diría, madame. ¿Qué dice? ¿Algo subido de tono? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espere. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dice? Nunca pensé que el doctor Cross escribiría semejante carta. Mire, me es grato corresponder a su atenta misiva en el mismo grado y tenor. Las propuestas de interés, motivo que me prodiga en su anterior comunicación, serán atendidos a la brevedad posible. Acuso recibo de su clara intención de restaurar nuestra relación afectiva, lo que conlleva a poner todo de mi parte en lograr que dicha relación logre un bienestar social de provecho para ambas partes en los próximos días calendario. Atentamente, su seguro servidor, Ronald Cross. ¿Esa es una carta de amor? Aparentemente, para el doctor Cross, sí. Una carta apasionada y casi erótica. No, 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 Peter. Lápiz y papel. Hay que enmendar esa carta. Ponerle un poco de sabor a Ronald Cross. Pero, Mara, no veríamos, este... No tengas el moralista, Peter. Que tú abriste el sobre, ¿eh? Está bien, Mara. Escribe... Querida Charo. ¿Qué más? ¿Qué más? Podría ser... Me consume la pasión al saber que no te has olvidado de mí. Bien, bien, bien. Pon eso, pon eso. Qué bien escribe, Peter. Es un don. Pon eso y... Y ahora tenemos que ser directos. La... Madame, ¿no crees que Charo lo tomaría mal? Oh, tendrías que haber leído lo que ella escribió. Pero a las mujeres nos gusta que el hombre sepa lo que quiere. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué le parece esto ya. Cada vez que te veo pasar, hace renacer lo que sentía por ti. Y no aguanto las horas de estar juntos para... Sigue, 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 sigue. Que me da mochorno decirle en voz alta, Mara. Pero no conocemos tanto. Está bien, escribe. No, 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 no. Pero que no tiene remitente. Para la mujer más bella de esta casa. Odio, tengo que ser yo. No hay otra hermosura como yo en esta casa. Bueno, la Charo que pasa piola, pero nada más. Me consume la pasión al saber que no te has olvidado de mí. Cada vez que te veo pasar, haces renacer lo que sentía por ti. Y no aguanto las horas de estar juntos para... ¡Ay, por Dios! Pero qué... Ay, pero ¿quién se atreve a escribirle así a la Tere? ¿Qué es este escándalo, eh? Teresa, me consume la pasión al saber que no te has olvidado de mí. Cada vez que te veo pasar, haces renacer lo que sentía por ti. Y no aguanto las horas de estar juntos para... ¡Muévete, muévete! Sí, sí, es él. Tus bellas formas. Entrelazados. Amanecer embriagados en pasión. Conciencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor. Nuestro amor en... ¡El sexo! ¡Ay! ¡Gosa! 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 Gracias por ver el video.